Luis, ya es con nosotros, señor. Buenos días. Muy buenos días, Ana José Luis. ¿Qué tal? Pues ahora me tocó venir el miércoles. Bienvenido. Adiante. Qué bonito ver el clima, cómo ya está mejorando, ya por fin se viene el calorcito rico. Sabroso, ¿no? Sí. Precioso, yo estoy fascinado. Gente, seguimos hablando. La semana pasada empezamos a hablar sobre la educación financiera y cómo educar, administrar a nuestros hijos. Pues desde cuenta que se volvió toda una locura en redes sociales. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando sobre este tema, porque me parece muy, muy interesante. Y acuérdense que nuestros hijos sientan cimientos sólidos cuando están chicos, ¿no? Entonces es bien importante enseñarles hábitos interesantes, hábitos que les ayuden a alcanzar sus sueños conforme van creciendo. Y pues esto tiene que ver con saber administrar nuestros recursos. ¿Les parece? Adelante. Si seguimos hablando sobre este tema. Hoy les quiero hablar sobre tres fundamentos básicos de la administración que tiene que ver cómo ganamos dinero, cómo gastamos dinero y cómo ahorramos. Y cada una de estas tres, ¿cómo se las enseñamos a nuestros hijos con diferentes dinámicas en la familia? Empecemos, ¿cómo ganar dinero? Hay mucha gente que me pregunta, oye, Maurice, ¿está bien darle domingo, darle mesada a mi hijo? No lo estoy mal acostumbrando. O mejor le pongo trabajos y por medio de comisiones ahí en la casa, pues le puedo dar tantito. Cada una de estas formas de ingreso, ahorita las voy a platicar, tiene objetivos distintos. Por ejemplo, si le das una mesada a tu hijo, lo estás enseñando a administrar una cantidad fija que va a ir ganando semana a semana o mes a mes, justo como cuando va a tener un sueldo, ¿no? Administrarse con una cantidad definida. Cuando le ponemos a hacer algunos trabajos y va a ganar algún dinero, por estos trabajos le estamos enseñando el valor del dinero. Es importante cada una de estas. No te estoy diciendo que lees todas, pero que pienses en los beneficios que trae cada una. Cuando de repente recibe un regalo, también es importante ver la dinámica que hace con una cantidad que no tenía, que no sabía que iba a recibir. Entonces, ¿qué hace con este dinero extra que le entra? Y conforme vaya creciendo, es importante motivarlo a que quizás empiece algún negocio, algún hobby, que le saque provecho o alguna habilidad que tiene, ¿no? Estas son las distintas formas que un hijo puede empezar a recibir dinero. Ahora, importante, ya lo recibió. ¿Cómo le enseñamos a gastar? ¿Cómo le enseñamos a gastar de forma consciente? Lo primero que le tenemos que enseñar es la diferencia entre los gastos fijos y variables. Tiene que entender que hay ciertos gastos con los que tiene que vivir. Quizás es el lonche del recreo, quizás es algún alimento que tiene que adquirir conforme a la semana, algún transporte que tiene que adquirir. Es bien importante que sepa diferenciar entre eso, lo que tiene que cubrir, y lo que puede ser extra. Llévalo al súper, llévalo al súper, que vea cómo comparas distintos productos, cómo comparas la calidad, cómo ves los beneficios, cómo comparas el costo-oportunidad entre uno y otro. Es una dinámica muy interesante y así poco a poco vamos educando a nuestros hijos. Muy importante, préstale con intereses. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que quiere comprar un juguete y no le alcanza con el ahorro que tiene hasta la fecha. Lo más probable es que te va a pedir dinero extra para comprárselo. Ahí lo que está pasando es que nuestro hijo quiere esa satisfacción inmediata. Lo que yo te recomiendo, haz este ejercicio a ver cómo te va. Préstale, pero las próximas mensualidades o domingos que le des, redúcele tantito y que sepa esto. De esta forma vas a ver el costo del dinero cuando no lo tienes. Es un poquito enseñarlo cómo funcionan los préstamos. Enseñale también el costo-oportunidad. Si yo adquiero producto A, estoy dejando de adquirir el producto B. Y por último, el ahorro, que también es importante, pero comienza con las metas. Si no, no va a ser atractivo. Comienza con cuáles son sus objetivos de ahorro. Quizás comprar algún videojuego, empezar a ahorrar para irse a algún viaje, para hacer alguna actividad que le gusta. Que empiece con las metas. Y si conforme empieza a crecer, créale su propia cuenta de ahorro en donde pueda domiciliar. Y que empiece a separar un dinerito. Que empiece con el 10% de lo que le das. Que sea un monto pequeño, pero que vaya acumulándose, acumulándose. Y que entienda la importancia de empezar a ahorrar para alcanzar sus metas. Tres fundamentos, tres fundamentos de la administración. Cómo ganamos dinero, cómo aprendemos a gastar dinero, porque vaya que necesitamos aprender. Y cómo aprendemos a ahorrar. Tres cimientos, fundamentos importantísimos para que conforme vayamos creciendo nuestra vida, podamos alcanzar nuestras metas y objetivos sabiendo administrar nuestros recursos. Todos hablan mucho el tema de educación financiera, pero si lo hacemos desde chavitos, estoy seguro que vamos a crecer con una visión completamente distinta cuando ya lo aprendes de adulto. Ya voy muy tarde, ¿no? Pues Luis, ¿cuántas veces escuchamos que alguien nos dice, yo desde chico veía como mi mamá o como mi papá? ¿Verdad? Es eso. Es cómo nos ven, cómo nos perciben. Desde chicos somos unas esponjas que vamos aprendiendo mucho de esto. Y la vida, conforme va aumentando, pues son estos mismos fundamentos. De ahí partimos, claro. ¿Qué hago con un dinero fijo? ¿Qué hago con un dinero que me acaba de caer, que no tenía contemplado? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo aprendo a gastar? ¿Cómo aprendo a obrar? Y aparte los hacemos más responsables también. Exactamente. Los sumamos todos. Exactamente. ¿Te seguimos? Sígueme en redes sociales, arroba morisdieck, en todas mis plataformas, Instagram, Facebook, YouTube. Todos estos temas los vemos en mi curso para primarias y secundarias de educación financiera. Métanse a mi página www.morisdieck.com para llevar mi programa de educación financiera a sus escuelas. Educación financiera ética. De eso vamos a hablar también el próximo sábado. Es importante saber administrarnos y aprender de finanzas de una forma responsable y comprometida con nuestra sociedad. Señor, qué gusto. Un gustazo. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Gracias, bonita mañana.